Te miro y pareces dormida, tus manos con flores de azar, un sueño profundo y muy triste, el que ya no despertarás. Te miro y pareces dormida, tus manos con flores de azar, un sueño profundo y muy triste, el que ya no despertarás. Te han puesto tu traje de novia, en mi iglesia ya no lucirás, tus pálidos labios dormidos, el sí ya no pronunciarás. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, un toro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nuclear. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, un toro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nuclear. Me siento tan solo y tan triste, que al verte quisiera gritar, me muerdo en los labios pensando, tus ojos ya no me verán. Porque habrá querido el destino, un golpe tan duro y brutal, dejar nuestros sueños desechos, pregunto cuál fue nuestro mal. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, un toro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nuclear. Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, un toro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nuclear. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, un toro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nuclear. ¿Por qué, por qué el destino es así? ¿Por qué tuvo que irse de mi lado? ¿Por qué, por qué, por qué? Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas.